continuamos con su programa visión rdn señores siempre les digo que se suscriban a nuestro canal de visión rdn se lo voy a mostrar aquí en tiempo real vamos a suscribirnos al canal de visión rdn pero aquí donde se lo enseño señores aquí se lo muestro ya hoy somos 25 1200 suscriptores gracias a dios y a usted en primer lugar aquí usted va y entra y puede ver que ya hay más de 3.300.000 reproducciones siendo uno de los programas de panel más visto de la república dominicana aquí vemos todo la productora jose padilla y ariel lara usted si le interesa unirse usted vaya a este botón de unirse aquí le estoy dando aquí le estoy dando el botón de unirse y suscríbase al canal señores para que no se pierda ninguno de los programas hoy tenemos un invitado muy especial y es rodrigo mora desde chile candidato presidencial del partido los fusionistas cinco reformas cómo estás rodrigo muy bien ariel muchas gracias por tu invitación si rodrigo yo siempre hago algunas conjeturas antes en antes de hacer las preguntas y con los temas internacionales nosotros vemos que tener un candidato presidencial joven un nuevo relevo para los chilenos tú tienes muchas propuestas la cual aquí vamos a escuchar para que los chilenos república dominicana también escuchen tu propuesta el momento diversos cambios en el mundo uno de los más notorios fue el de presidente buquere que a pesar de tener un bipartidismo allá en el salvador él rompió con eso y se impuso él hacia algo que tú haces mucho y es capitalizar las redes sociales te ha hecho sentir en las redes sociales y ha vendido tu propuesta y ha conectado según los reportes que yo tengo muchas personas te siguen y le dan seguimiento a tu propuesta rodrigo entonces podría ser rodrigo mora un próximo nadie buque le espero en chile podría ser nosotros tal como tú lo dices ariel tenemos la gran oportunidad que hoy en día dios quiera y lo permita que podamos presentar nuestras propuestas de la mejor forma posible porque sabemos que son las propuestas ganadoras que son las mejores propuestas para producir un cambio en nuestro país sí rodrigo y qué qué significado tienen los fusionistas bueno los fusionistas nosotros pertenecemos desde hace cuatro años atrás a un movimiento político continental de las cinco reformas en el foro liberal de américa latina en el cual nosotros defendemos una doctrina que es la mezcla del liberalismo clásico en lo económico y conservatismo en lo moral y político lo cual nosotros consideramos la mejor opción y que es finalmente lo que representa el fusionismo la una oferta ganadora para poder levantar a nuestro país hacia el capitalismo liberal o capitalismo para todos y en que en en cuando tienen que ser fundamenta más o son muy independientes en la izquierda o en la derecha nosotros somos somos de somos de derecha pero nosotros nos queremos diferenciar porque nosotros somos la derecha buena liberal y capitalista porque nosotros nos basamos en principios los tres principios del liberalismo clásico que son gobiernos limitados mercados libres y propiedad privada eso ninguna derecha en estos momentos lo está presentando porque la derecha lamentablemente nosotros vemos que es una derecha reaccionaria y que es subsidiaria a las izquierdas en estos momentos por eso que nosotros no reconocemos de derecha no reconocemos de derecha pero hacemos la diferencia que es una derecha que defiende principios y valores una derecha buena la 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 llamada derecha buena entonces rodrigo y la juventud la juventud en este momento en chile está asimilando el mensaje de los funcionistas está llegando el mensaje de los funcionistas nosotros nos hemos dado cuenta sí sí porque es muy contundente porque primero nosotros siempre vimos desde bueno hace cuatro años que participamos en nuestro movimiento continental siempre dijimos que nuestro público objetivo es la clase popular pero con la experiencia que yo he tenido de que son muchos los jóvenes que esto ha ido incrementándose en el tiempo esta última semana bueno y sobre todo después de la última entrevista que tú me diste la oportunidad en tu canal Ariel de participar y que esto se viera ya a nivel internacional es increíble como se ha ido incrementando que a mí me están buscando los jóvenes no es un adulto no es una persona digamos profesional no son muchos jóvenes estoy hablando de jóvenes de 16, 17, 18 años que a mí me están llamando de distintos puntos del país y diciéndome que están interesados en apoyarme y eso me tiene muy contento y obviamente agradecido de la oportunidad de poder compartir este mensaje que es tan importante para nosotros Rodrigo y tienen presencia los fusionistas del movimiento cinco estrellas aquí de la reforma cinco estrellas aquí en el país en República Dominicana en República Dominicana sí nosotros ajá sí nosotros nuestra organización básica es la célula célula cinco reformas después viene el movimiento después viene el partido político nosotros estamos en ese tránsito y en todos los países desde México hasta la Argentina existen células de dos, tres, cuatro, cinco personas y en estos momentos en República Dominicana está el pastor Joel Pueyo y en estos momentos el pastor Joel Pueyo él en estos momentos él es un pastor sí eh Rodrigo y qué opinas del debate político irías a un debate político con los políticos de tu país ¿me escuchas Ariel? sí te escucho muy bien ¿me escuchas? sí te escucho esto en vivo señores Rodrigo yo te voy a hacer una pregunta ¿irías a un debate político? estamos en un conversatorio muy especial con Rodrigo Mora recuerden que a nuestra diferencia de horario es influye mucho con el tiempo con el tiempo pero lo hemos traído porque él trae una propuesta muy novedosa para los chilenos él aspira a la presidencia de la República por los fusionistas y nosotros vemos que él ha escalado ustedes han visto también grandes cambios como se vienen produciendo yo haciendo análisis hablé un ejemplo del fenómeno Macri en su momento del fenómeno Macron en Francia también les hablé de López Obrador que podría lograr la presidencia cuando todo el mundo estaba adverso al presidente Trump nosotros también hablamos de Donald Trump en las elecciones internas del partido demócrata yo le hice mención de Elizabeth Warren le hice mención de Bernie Sanders le hice mención de Joe Biden y le hice mención de una que hoy mencionan todo en la televisión luego que nosotros la mencionamos que es Kamala Harris entonces nosotros hemos visto que los movimientos que están saliendo a nivel mundial como es el caso en Italia con Luigi Di Maio como es el caso en Italia Luigi Di Maio pertenece al partido cinco estrellas pero al partido Forza pertenece la legisladora quien es médico quien es escritora Alessandra Mussolini y han conectado la juventud está conectando vemos aquí el caso también del presidente dominicano Luis Abinader que se convierte en el primer presidente nacido luego de la era de Trujillo es también queda en la historia o sea yo otra intercambiar de impresiones con algunos datos también el que de la historia del PRM como su primer presidente como el primer presidente que lograron del PRM y hemos visto que los cambios se van efectuando con nuevos actores en la política porque la política ya ha cambiado ya no es lo mismo la política de 50 años atrás de 60 años atrás o del 91 para atrás que estaba el muro de Berlín no donde estaba un Anatoly Shoba donde estaba un Boris Yersin que quien cambió el juego esa vez fue Vladimir Putin hemos visto ya como se ha mantenido una evolución constante y aquí tenemos y aquí tenemos a Rodrigo Mora Rodrigo continuamos con la entrevista tú sabes que se había oficiado por el problema del internet pero tuve que como decimos aquí en el en Dominicana seguir hasta que tú vinieras yo quiero hacerte la pregunta de nuevo y preguntarte en esta en esta ocasión en esta ocasión si el partido fusionista con Rodrigo Mora a la cabeza está dispuesto a ir a un debate presidencial ¿está dispuesto ahí un debate presidencial Rodrigo? Sí estoy totalmente dispuesto y cada día me estoy preparando junto a mi equipo para poder hacer el mejor papel en ese debate en cualquier momento sí las autoridades que dirigen el país en estos momentos ¿cómo tú la ves desde tu punto de vista? la de Chile lamentablemente sí lamentablemente nuestras autoridades estamos viendo momentos de acuerdo a mi punto de vista mi visión momentos pre-revolucionarios muy complejos y lamentablemente las autoridades se ven atadas de manos como se dice producto de que hay una revolución molecular disipada como sea como describen algunos autores donde no se sabe dónde está naciendo la violencia por lo cual lamentablemente las autoridades están aparradas de manos y además tenemos el tema del COVID-19 también que lo está afectando y un tercer punto que es que la ciudadanía en octubre pasado del 2019 se manifestó pidiendo un cambio y esto la política digamos la el gobierno y la oposición digamos la oposición oficial y el gobierno lo vieron como que debía existir un cambio de constitución lo cual en estos momentos en octubre de este año se va a hacer un plebiscito en que se va a votar el apruebo por una nueva constitución y un rechazo a la nueva constitución por lo cual hay varias situaciones que el gobierno le está entregando agua al bote como se dice está muy complicado porque el gobierno que debiese tener la autoridad para gobernar no tiene la autoridad para gobernar porque la oposición está lamentablemente tomando iniciativas que están yendo más allá de ser una buena oposición que debiese ser una oposición constructivista no una oposición que le haga mella al gobierno entonces veo muy difícil el actuar del gobierno del presidente viñera de los ministros y de que inclusive lo más grave que puedan terminar su periodo ojalá que puedan terminar pero se ve muy complejo Rodrigo ya en esta parte final yo quiero que tú envíes un mensaje final para cada chileno de cada parte del mundo incluyendo lo de aquí de República Dominicana por qué votar por Rodrigo Moro los fusionistas y el movimiento de las estrellas si les les quiero compartir un mensaje final a todos mis compatriotas para apoyar las cinco reformas principalmente que es el programa político aquí más importante que Rodrigo Mora o que liderazgos que vayan surgiendo que están surgiendo en estos momentos hay muchos líderes que están surgiendo en todas las regiones de nuestro país lo más importante es el programa de gobierno que se llama cinco reformas una reforma a la política una reforma a la economía y tres reformas sociales educación salud y pensiones lo que nunca se vio ni por parte de la izquierda que siempre defendió derechos sociales nosotros en las cinco reformas los fusionistas el partido fusionista propone salud educación y pensiones para todos los chilenos de calidad y una mirada más de derecha en cuanto al orden seguridad y justicia y obras públicas para todos los chilenos también de calidad por lo cual mi invitación es que tomen en cuenta este programa apoyen las cinco reformas nos apoyen a los fusionistas y comparten nuestro mensaje ese es mi 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 mensaje final para todos mis compatriotas que puedan ver en este programa un camino de paz orden seguridad y justicia muchas gracias rodrigo tú sabes que eres bienvenido a este programa este programa es tuyo y de todos los chilenos y del pueblo dominicano sabes que cuenta con esta plataforma para tú exponer tus propuestas ideas y te tendremos frecuentemente a medida de que se vaya adelantando la campaña le daremos seguimiento en esta plataforma de visión RDN y de los 30 medios digitales del grupo RDN de verdad agradezco tu participación y llegó alguien que tenemos en común el tiempo al final si muchas gracias muchas gracias Ariel que Dios bendiga y que Dios bendiga a República Dominicana al programa y a Chile y a toda Latinoamérica si muchas gracias Rodrigo señores vamos a una pausa gracias gracias gracias